que se ha declarado al sur de Tenerife. En las labores de extinción se ha incorporado la Unidad Militar de Emergencias. Melisa Torres. El operativo de extinción espera controlar en las próximas horas el incendio que se declaró anoche en el paisaje lunar de Granadilla. Las llamas afectan a una superficie aproximada de 30 hectáreas de Monte Bajo. El consejero de Medio Ambiente del Cabildo, José Antonio Balbuena, es optimista porque las condiciones meteorológicas están ayudando a los efectivos desplegados en la zona. Es la suerte, que no es verano. Es decir, es que llega a ser un incendio en julio, agosto. El problema hubiese sido mucho mayor, pero ahora con una humedad del 70% de las temperaturas que hay en algunas zonas de bruma, pues evidentemente no ayuda a que el fuego corra. Se sospecha que el fuego ha sido provocado por alguna imprudencia. Y acaba de hacerse público el contenido de la tercera exhortación apostólica del Papa Francisco, que lleva por título Gaudete Exsultate, en la que se aborda la llamada a la santidad en nuestros días. Vaticano, Eva Fernández. Todos estamos llamados a ser santos y el camino es más sencillo de lo que parece. Fuera el desaliento cuando nos fijamos en modelos de santidad que parecen inalcanzables. Tenemos ejemplos en lo que el Papa Francisco denomina la puerta de al lado, porque lo nuestro es la clase media de la santidad. A lo largo de los 177 puntos en los que se divide el texto, todo rezuma el optimismo y la alegría de recuperar la felicidad para la que hemos sido creados. No podemos conformarnos con una existencia mediocre y tampoco debemos tener miedo a apuntar alto. El Papa también previene contra quienes reducen el Evangelio a una fría práctica de normas. Y para conseguirlo, una brújula que nunca falla, las bienaventuranzas y las obras de misericordia, luchar por el bien común renunciando a los intereses personales. La Universidad CEU San Pablo entrega hoy los premios en defensa de la vida. Uno de esos reconocimientos es para Vanessa Pérez Becerra por su defensa de la maternidad. Nos cuenta su historia Laura Otón. Sí, es que es el ejemplo de apoyo a la maternidad en las peores circunstancias. Se quedó embarazada coincidiendo con el diagnóstico de tumor de médula de su marido. En la primera revisión le aconsejaron abortar porque el bebé venía con problemas incompatibles con la vida. En la siguiente le advirtieron de las altas posibilidades de muerte interuterina. A pesar de las presiones constantes, se negó. Irene nació las 35 semanas con problemas respiratorios y de corazón. Y a Vanessa también le invitaron a no luchar por su vida. Y que lo mejor era adecuar los cuidados que le tenía la niña. Hacerle cuidados de confort. Como yo siempre digo, es que lo dicen muy bonito, ¿no? Cuidados de confort y el cuidado de confort es darle lo básico, pero no darle nada para que mejore. Y hasta que el cuerpo de la niña, claro, que su vida se fuese apagando y falleciese. Y yo nunca permití eso, jamás. Es dejarla morir. Sin sufrimiento, pero dejarla morir. Irene vivió tres meses rodeada de cariño. Hoy ha dejado un gran hueco y la tranquilidad en sus padres de haber hecho lo correcto. Con la fuerza de ADC. COPE. Estar informado. En los deportes, el Barça está a punto de llegar a Roma. Carlos Ganga. Mañana hay Champions con la vuelta de los cuartos de final. Juega el Barça en Italia defendiendo el 4-1 de la ira. Última hora en el equipo de Valverde. Elena Condis. El Barça está a punto de aterrizar en Roma. Valverde se lleva a todos los disponibles. A 21 jugadores. La gran novedad es Sergio Busquets, que fue baja por precaución contra el Leganés. También vuelven a la convocatoria. Yerrimina, Leshvidal y el tercer portero, Ortolá. Pero en principio van a ser los tres descartados mañana antes del partido. Los únicos que no han viajado son el lesionado Lucas Diñ y Coutinho, que no puede disputar la Champions. El Barça entrena esta tarde a las 7 en el Olímpico de Roma. Antes, a las 6 y cuarto, darán rueda de prensa Ter Stegen y Valverde. Un Barça que tiene la liga prácticamente sentenciada después del empate a uno en el derbi madrileño. Tiene 11 puntos más que el Atlético. Y el Real Madrid cae a la cuarta plaza. Ya dijo Zidane que no le haría el pasillo a su máximo rival si se diera el caso. Y Sergio Ramos apoya a su entrenador. Sí, el mixta ha dicho eso, pues debemos de respetarlo. Todo lo contrario, a nosotros tampoco nos hicieron pasillo después del Mundialito. Y creo que al Barcelona le importe mucho que no se lo hagamos. Porque no se haga pasillo no quiere decir que no se le respete al Barcelona, ni mucho menos. El Real Madrid está pendiente de si Vallejo puede jugar el miércoles contra la Juve. Recuerdo que Ramos está sancionado y Nacho lesionado. Continuamos en Herrera en Cope. Gran Casino de Ceuta les ofrece la voz del faro. Lunes 9 de abril. Bienvenidos a los oyentes en el 89.8 de su FM. También a los espectadores, a la audiencia. Habría que inventar un término que agrupase a los espectadores y a la audiencia en Internet. Isabela Icardo. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenas tardes, Juanjo. Bienvenidos de nuevo, podemos decir aquí una semana más, a Grupo Faro. Al faro de Ceuta.es. Al faro de Ceuta.es. A nuestro muro de Facebook. A Cope Ceuta 89.8 de su FM. En fin. Por todos los sitios estamos con la información al minuto. Con la información pasada que recogemos en nuestro diario de Cano, que es el faro de Ceuta. En fin. Nuestros informativos de Cope. Vamos. Que desde luego no pueden decir que no están informados los que quieran estar verdaderamente informados de lo que ocurre en Ceuta. Porque con todas estas páginas, sitios, puntos... La intensidad no disminuye ni en fin de semana. Además, un fin de semana que en clave de actualidad ha hablado mucho de hablar de sí. Y nuestros compañeros de redes sociales también han estado ahí al pie del cañón con la información que pasan los compañeros del faro de Ceuta. Y yo tengo que decir que en esta semana que no he estado aquí y que te he visto muy bien acompañado y, en fin, que has sabido y has seguido contando a todos lo que ha acontecido en Ceuta. Con esto quiero decir que me alegro de verte otra vez. Sí, un 20, Isabel. Bueno, hemos tenido la suerte también de tener aquí a Ana Dueñas y a Monsa Taboada. Exacto. La cual agradezco que haya este recambio porque así tú vas siempre acompañado de buenas y grandes profesionales. Así que, dicho esto, lo quería decir porque... Por supuesto. Creo que hay que también dar las gracias y agradecer a los que nos siguen todos los días, que son fieles a nosotros, pero también a quienes contigo comparten este tiempo. Dicho esto, pues eso, el fin de semana con muchas noticias de cosas que han ocurrido durante la semana anterior. Y que, bueno, vamos enseguida a pasar a hablar de la página 2-3 de hoy, que es, desgraciadamente, la continuación de lo que pasó la semana pasada cuando informamos, y ya todos saben, el atropello que ocurrió en el puerto, donde un camión pasó por encima a un chaval de 18 años. Omar, conocido por todo por Susi. Bueno, pues ayer fue su entierro. Exactamente. Fue, como no podía ser, de confesión musulmana, pues en el cementerio de Sidi en Barek. Y hasta el funeral acudieron familiares de este chico, que aunque en un primer momento se habló que tenía 16 años, pues con el transcurso de las horas y a medida que iba avanzando la investigación, pues se determinó que hacía apenas unos días que había cumplido 18. Era un habitual de un tiempo para acá en el puerto y no era la primera vez tampoco que entraba en Ceuta con esta intención, con la intención de colarse como polizón, pues ya fuese en batea, en un camión o a través de los cabos del barco o en cualquier recoveco, en cualquier lugar para cruzar el estrecho. Que es, como escribe Carmen Echarrí en su artículo de opinión, el riesgo y el sueño van de la mano en el colectivo, tanto no solamente de los MENA, de los menores extranjeros no acompañados, sino también de los adultos que también hacen o siguen estos mismos pasos y comparten este camino. Bueno, fue el entierro y bueno, pues los familiares también allí dieron testimonio. Vinieron unos hermanos, porque él era el mayor de una familia y bueno, vinieron a pasar los últimos momentos con el difunto antes de darle su sepultura, como tú dices bien, en Sidinbarek. Y bueno, más allá, no sé, más allá de que se termina lamentablemente la vida así de una persona, Juanjo, yo lo que sí, no sé, quizás porque no he estado en estos días, no sé cuánto lo habéis abordado, que me imagino que seguramente mucho, pero la nota que yo sí quería poner en esto el énfasis es que, bueno, ha pasado una tragedia. Ahora todo el mundo nos alarmamos, nos ponemos las manos en la cabeza, que cómo puede ser. Ahora, obviamente, sabemos que hay una instrucción, porque ahora está el juez tomando licencia. De hecho, ayer, el domingo, si no recuerdo mal, había programado una serie de interrogatorios y no se pudo dar porque hubo un problema en el sistema informático. Bueno, pues hoy, a lo largo de la mañana, seguirán. Sabemos que las dos personas, que una está detenida y la otra está puesta en libertad, no quieren declarar, que son las personas que iban en este camión. Recordemos que son, por decirlo así, camioneros. Camioneros, exacto, de una agencia de transportes. Bueno, ahora hay lugar a todo. Hay lugar a los que dicen que ha sido intencionado, que no ha sido involuntario. Dígame que puntualice, que fueron, que acabo de confirmarlo, eran dos vehículos. Sí, sí, dos vehículos. Perfecto, gracias por este apunte. Pero lo que yo quiero, no destacar, sino lo que me deja un poco así, es que ahora que ha pasado una desgracia, escondar a todo el mundo. Por ejemplo, la ONG Size of Children, que quiere hacer un estudio y ver en España cuántos menores no acompañados están, cuántos están así, cuántos están allá. Pero te comento, pues lo de Size of Children dio la triste coincidencia que es que se encontraban aquí en Ceuta. O sea, fue justamente, estaban aquí, bueno, pues haciendo trabajo de campo. Ah, bueno, entonces esto es que no... Y poco antes, poco antes habían, bueno, de hecho esta es una de las imágenes que aparece en la página 23 del periódico del domingo, pues aparecen unos chicos que en este grupo, pues presumiblemente estaría también él, porque posteriormente pues sufrió este, digamos, este percance mortal. Efectivamente. Porque todavía no se puede decir exactamente qué fue lo que ocurrió. Entonces, bueno, pues Size of Children se encontraba precisamente aquí en Ceuta trabajando sobre este asunto. Pues entonces me callo, pero me ha llamado la atención, vuelvo a repetir, no es por excusa, porque podría haber seguido un poco la historia, pero ahora veo a Size of Children, pero vamos a ver, no es que sea de Size of Children, lo que te decía al principio. Ellos, vale, estaban aquí, pero es que ahora que ocurre la desgracia, entonces ahora otra vez, como si el problema fuera una cosa, uy, ¿qué ha pasado? No, ¿qué ha pasado no? ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de esto? ¿Dónde está la policía portuaria que dicen que no pueden hacer nada, que ellos van y vienen? ¿Dónde están los menores acompañados que al principio pensábamos que era menor y decíamos por qué no estaba en el centro de la esperanza, no querían estar allí, están en la calle? O sea, ¿tiene que pasar una desgracia como siempre para otra vez poner el revuelo y el acento en las cosas? ¿Cómo se arregla este tema? No lo sé. Sinceramente no sé ahora qué más puede pasar o qué puede ocurrir después de esto. Antes de pasar a darte también mi opinión a los espectadores que están conectados a través de sus dispositivos móviles, su ordenador, de cualquier dispositivo electrónico, pueden ver un círculo de silencio que también se celebró este mismo sábado en el que compañeros, como se suele decir habitualmente, compañeros de camino de Omar, Omar más conocido como Susi, mira, incluso se puede ver cómo algunos de ellos entre lágrimas se unen al círculo de silencio, pues rindieron este homenaje al fallecido porque quizá podrían haber sido cualquiera de ellos. Efectivamente. Que es algo que también habrá que aclarar si, como tú bien has comentado anteriormente, pues si, bueno... Eso no intencionado o un hecho de... Exacto, está hablando si fue apremeditado o no, que todo con un supuesto y un presunto porque no se sabe de qué fue lo que ocurrió, al menos pues habrá que esperar a que avancen también estas investigaciones en ese sentido. Lo que comentabas, ¿cómo se soluciona esto? Que no parece que nadie se había dado cuenta hasta ahora. Hasta ahora. Pues cierto que fue, si no recuerdo mal, en Semana Santa, donde también el Faro de Ceuta, elfarodeceuta.es, Faro Televisión y también nos hicimos eco aquí en La Voz del Faro, ese vídeo de unos turistas que todavía se estaban bajando del autocar en el puerto cuando los chicos ya se estaban intentando, los menas ya se estaban intentando... Meter por debajo. Meter por debajo. Es decir que... Lo recuerdo. Esa alarma es constante y, de hecho, desde este periódico, en numerosos artículos, pues se ha alertado de ese repunte, de ese incremento en la presión migratoria en el puerto. ¿Qué ocurre? Pues que habrá coincidido con la Semana Santa, con la Semana Blanca. Yo con eso no digo que las fuerzas de seguridad, ya sean portuarias, ya sean estatales, ya sean locales, no hagan su trabajo en ningún caso. Ahora, yo, vamos, reconozco y claro que se me puede discutir porque se me pueden exigir datos para que yo avale lo que estoy diciendo, pero como estamos en un espacio de opinión, lo voy a decir, esta ciudad se relaja en vacaciones. En vacaciones especialmente porque no estamos hablando solamente de la Semana Santa o del puente de la Semana Santa, sino que hablamos que aquí hay una quincena santa, que son dos semanas en las que la actividad disminuye bastante, en la que todo el mundo se quiere ir unos días fuera o bien, bueno, pues prefiere dedicárselo más a sus hijos que no tienen clase y, bueno, pues si no es la presión por el perímetro fronterizo, pues si allí el blindaje es un poco más intenso, pues la réplica está en otro sitio de la ciudad. Entonces, pues bueno, parece que, pues sí, se ha relajado, a pesar de que se anunciase esa unidad policial especializada en los MENA, pues la cosa se ha relajado y, bueno, pues ha aumentado el número de personas que están intentando colarse y, por tanto, aumenta la probabilidad de que ocurra no esta desgracia en concreto, pero múltiples desgracias. Efectivamente. Pero bueno, más allá de eso, ya te digo, de este apunte que me deja un poco así, de que ahora que ha habido una desgracia otra vez, como si eso no existiera, o sea, la opinión pública también, muchas veces la opinión pública también deja como un poco pasar las cosas hasta que no ocurre algo por lo cual dice, ostras, ha pasado. Se habla de que Omar, y le quiero dar su nombre, era una persona invisible a la policía, o sea, es invisible a la policía. Bueno, invisible en el sentido... Sí, sí, que no lo tenían localizado por ningún sitio, pero es triste, ¿no? Que, no sé, me deja esto un poco perpleja, Juanjo. Es triste y es, no sé... Como recoge Carmen Echarrí en su crónica del domingo, este hombre, bueno, este hombre, sí, había cumplido 18 años, ya era adulto... Entrando y saliendo... Entraba y salía por la frontera... Como si no pasaba nada. Claro, entonces, es una permeabilidad que, no sé, que realmente sorprende. Es sorprendente. Efectivamente, pero bueno, más allá de este... No, más allá, no. Más allá está equivocado el término. Desgraciadamente, después de este episodio, esperemos que obviamente esto no ocurra más, y que no sé si esto servirá de punto de inflexión para que esto se pueda, si no arreglar, controlar de algún modo, porque ni es forma de vivir, ni es modo tampoco de los transportistas, porque también hay que decirlo, también en el puerto se quejan mucho los transportistas, se quejan mucho los conductores de autobuses y tal, que sufren una presión que no deberían. O sea, que aquí hay una cadena del eslabón que se ha roto y no sabe cómo engancharla, y entonces, por un lado y por otro, lo que pasa es que aquí ha perdido la vida de una persona, pero también los que trabajan también están sufriendo un acoso y una presión, ¿no? Sí, porque también, si finalmente logra su objetivo, cualquiera de estas personas que están intentando colarse como policiales lo consiguen, y luego, bueno, pues resulta que en el control de la Guardia Civil lo pillan, al final el que puede acabar acusado de un delito contra los derechos de los extranjeros es el conductor del vehículo. Entonces, claro, esto es bastante complejo y por eso yo creo que dar avances en falso sobre este tema, más con una muerte de por medio, yo creo que mejor habrá que ver qué... Qué es lo que pasó y darle tiempo a la justicia y a los investigadores que están viendo y recogiendo testimonios a ver qué es lo que realmente pasó. Nos quedamos con que, desgraciadamente, Omar ya no podrá disfrutar de su vida y, desde luego, ha sido la última vez que pasó aquí a la ciudad. Descanse en paz, no puedo decir más que eso, pero... Pues sí, que descansa en paz. Bueno, diciendo esto, también, desgraciadamente, tenemos que hablar de otro tema, de otro suceso que ocurrió hace una semana y de la cual nos dimos eco aquí en la voz del faro y que, desgraciadamente, tenemos hoy que hablar y es una segunda muerte por accidente que también se están investigando y ocurrió en Hadou, donde esta madre de cuatro hijos, Mariam, ha perdido su vida después de estar luchando casi una semana en la UCI. Una semana. Una semana, exacta. El lunes pasado estábamos... A esta hora. A esta hora fue cuando dimos la última noticia. Efectivamente. Recordamos aquella confusión de si el conductor había huido, si permanecía en el lugar. Después resultó que, de hecho, el conductor fue una de las personas que ayudó a levantar la furgoneta o a mover la furgoneta porque la hora fallecida quedó atrapada, aplastada debajo. Y, como has dicho, finalmente se ha ido. Se ha ido, se ha ido. No ha podido luchar con todos, con ese devastador golpe que le dio el coche. Y, bueno, otro suceso, otra pena que empezamos el lunes por la mañana teniendo que contar y que, bueno, más allá de lo que está también en manos de la investigación, es esclarecer cómo ocurrió y, obviamente, como dicen aquí, claro, ahora teniendo el caso, en vez de ser un caso normal de atropello con lesiones graves, ahora, claro, ahora hay que ver el juzgado número 6, tiene que revalorar el todo porque ahora hay una muerte de por medio. Pero, bueno... Sí, yo también me gustaría recordar que el jugador del Ceuta, que, bueno, pues, finalmente se ha visto implicado en todo este asunto. Yo no he hablado con él personalmente, pero por lo que sé, por los compañeros de redacción, pues, el hombre está devastado por lo ocurrido y me imagino que ahora, si no había tocado fondo, pues, todavía un poco más porque, claro, ya no se ha quedado todo en las lesiones graves, sino que, finalmente, pues, ha fallecido. Y, bueno, nada, Juanjo, no creo que mucho más podamos decir, te parece que no se puede decir. Simplemente que también descanse en paz a Mariam y esperemos que estas cosas no ocurran más o, por lo menos, tengamos más que contarlas. 12 y 21, Juanjo, ¿te parece que pasemos a otro tema a lo largo de esta escaleta que hemos confeccionado esta mañana? Y es un tema que tú llevas hoy en Página 8, así que te dejo a ti que empieces a contarlo. Sí, el titular, lo leo directamente porque creo que resume bastante bien el cariz de la noticia. Una madre denuncia ante la Dirección Provincial del Ministerio de Educación que su hijo ha sido agredido. Lo denuncia ante Educación que ha sido agredido por su maestra, por su tutora en la clase, una clase del Colegio Mare Nostrum de tres años. Y el incidente, tal y como lo relata la madre y queda recogido en el documento que entregó, una solicitud que entregó ante la Dirección Provincial, ante la inspección de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, pues esta profesora golpeó, le pegó a su hijo en la mano y, bueno, también tiene esa sospecha de que con anterioridad también en el trasero. La Dirección Provincial ya ha emitido las conclusiones del informe que ha hecho la inspección y, por decirlo así, dar un titular, la Dirección Provincial del Ministerio de Educación reconoce los hechos y, bueno, lo que hace es que llama a la profesora que adecue su actuación o su comportamiento a lo que dicta la normativa legal vigente y también, bueno, pues se compromete a que nunca va a volver a ocurrir la Dirección Provincial y que va a hacer un seguimiento, pues, de la docente para verificar que no vuelve a repetirse. Claro, no tenemos, digámoslo así, la versión de la profesora, pero bueno, tenemos de la maestra, pero tenemos la versión de la Dirección Provincial, que al fin y al cabo es la voz autorizada en todo este asunto. Y, bueno, la preocupación, sobre todo, que tiene ahora mismo la madre de este crío de tres años es que, claro, no quiere llevar al niño al colegio, ni el niño tampoco quiere, porque, claro, rememora aquello que le ocurrió y, bueno, pues, lo que puede experimentar, ¿no?, el miedo que puede experimentar un niño... Ha pedido cambio de colegio, me parece. Ha pedido cambio de colegio y, bueno, le comina, le exhorta la Dirección Provincial a que ahí hay un plazo de admisión que comienza a finales de este mes, si no me equivoco, que presente su solicitud y ya en base a eso, pues, se lo concederán o no. Pero, claro, lo que comenta la madre en este caso es que lleva desde... Porque desde que, bueno, saltó este asunto en febrero, porque estamos hablando de que todo esto saltó en febrero, pues, el niño no va al colegio. Entonces, de aquí a septiembre, pues, se van a seguir acumulando más meses y, sobre todo, la madre lo que quiere, porque también es su interés, sabe las ventajas o los beneficios, mejor dicho, que puede tener para su desarrollo profesional y académico, pues, quiere que esté escolarizado y que, bueno, aunque no sea una escolarización obligatoria a los tres años, pero quiere que esté para que, bueno, se incorpore con normalidad a la educación reglada. Vale. Entonces, esto es un hecho que una madre ha denunciado, pero lo que, no sé, tú cómo lo ha seguido el tema, por eso te pregunto para también, para los que nos estén escuchando o viendo. O sea, esto es una cosa que ha ocurrido una sola vez, que le ha dado en la mano y que el niño ha quedado traumatizado, por decirlo de alguna manera, o por lo menos con miedos, y también en el trasero. O sea... Según la madre, reconocido por la tutora una vez delante del equipo directivo y delante de ella, y, bueno, por el escrito de respuesta de la dirección provincial, también ahora que con anterioridad haya ocurrido más veces contra ese mismo niño, o presuntamente haya ocurrido, eso no... No se sabe. Tampoco porque no se ha entrado detalle en cuanto a eso. Lo que sí es cierto, y esto, bueno, me gustaría diferenciarlo de este caso, pero la semana pasada bastantes periodistas tuvimos conocimiento de otro caso, de un padre, de una niña del Mare Nostrum, que también alertó sobre otro caso similar. Pero, ¿en el Mare Nostrum o con la misma persona? En el Mare Nostrum. O sea, que es en el colegio, no en la misma docente. Yo... Lo digo por aclararlo, porque claro... No, no, con la misma docente. Con la misma docente. Y con esto, en ningún caso quiero acusar, pero... Perfecto, no. Vamos, los periodistas saben que así fue, y que de hecho el padre, y ya digo, diferencio este caso del anterior, no me gustaría mezclar las dos cosas, este caso del anterior, el padre hoy iba... A denunciar. No, iba a hablar con el director del centro, en primer lugar, antes de, bueno, pues, opesar, denunciar o seguir el mismo proceso que ha puesto esta madre. También es cierto que la madre estaba bastante disgustada con la inspección de la Dirección Provincial del Ministro de Educación, porque dice que se le acusó de que estaba utilizándolo como estrategia para que matriculasen o para conseguir plaza a su hijo en otro colegio. Ah, pues, bueno, bien que lo remarques para dar toda la información. Sí, sí, está al final del artículo, pero bueno, es porque posiblemente quienes ahora mismo nos estén escuchando, nos estén viendo, dirán, oye, pues a lo mejor es que la madre lo está haciendo por esto. Entonces, la propia madre ya tuvo un enfrentamiento dialéctico con la inspección, con el servicio de inspección de la Dirección Provincial, en el que ya abordaron este asunto, y la madre lo que dice es que si le hubiese tocado otra maestra esto no hubiese pasado. Y vuelvo a decir, todo esto está basado en la documentación entregada por la madre a este periódico y, bueno, que también nosotros estamos interesados en que si el colegio Mare Nostrum o la propia afectada, la propia educadora, pues quiere ponerse en contacto con el periódico para dar su versión sobre los hechos, pues nosotros siempre tenemos las puertas abiertas a todas las versiones, pero ya digo, entiendo que la Dirección Provincial dio la versión oficial. Perfecto. Bueno, pues 12, 27 y 42 segundos de este lunes 9 de marzo. Si te parece, vámonos a otro tema, y otro tema es si nuestra Úrsula quiere ponernos la pieza de ayer, la escuchamos, que es breve, y luego hablamos un momentito de ella. ¿Te parece? Varias horas de trabajo le ha costado a la Guardia Civil la recuperación de una planeadora con tres motores que quedó embarrancada del sábado al domingo entre las rocas de la costa del Sarchal. Un lugar de difícil acceso tanto por mar como por tierra. En varias ocasiones intentaron remolcar la embarcación con resultado infructuoso, a pesar de los esfuerzos realizados desde una planeadora del Servicio Marítimo y los GEAS, que amarraban los cabos, pero terminaban rompiéndose. Por fin, cerca de las 12 de la mañana, la operación se pudo terminar y llevaron la mencionada embarcación hasta las instalaciones del propio Servicio Marítimo. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones. Bueno, era simplemente por hacer escuchar en la voz de nuestro compañero Cristian Marfil, que ayer recogió estas imágenes, y bueno, simplemente dejar constancia del hecho. No sabemos esa planeadora a qué cosa servía, aunque generalmente la planeadora deciden para el traslado de... Sí, llevaba tres motores, así que no era para, al menos pienso yo... No era para inmigrantes, sino para pase de hachís. El caso es que lo ha recuperado la embarcación, la pena es que no hayan recuperado lo que había adentro, si había algo adentro, y ni siquiera los que lo dejaron ahí embarrancado. Simplemente por cambiar un poco de tercio sobre todas las noticias que íbamos dando, y pasando así, para que la gente lo sepa de lo que ocurrió ayer, pasamos también a algo que sí ocurrió y que sí fue bastante seguido y manifiesto, sobre todo en toda España. Yo estaba en Madrid y hasta en Madrid lo estuve viendo en una pantalla, y es el sorteo especial de la Cruz Roja que se dio el sábado aquí en Ceuta. En las murallas reales. En las murallas reales. Escuchamos los primeros números. Ceuta se convierte en el escenario del sorteo especial de la Cruz Roja. Las murallas reales de la ciudad albergaron este evento que depositó su primer premio en el número 25.153, dotado con la cantidad de un millón de euros a la serie 100.000 euros cada décimo. Bueno, pues ese es el resumen de la noticia. Yo creo que fue motivo de salir una vez en los periódicos y en los medios de comunicación, siendo una cosa alegre, una cosa buena, y no una noticia negra, oscura, como generalmente estamos acostumbrados a sacar aquí en Ceuta. Entonces por eso quería proponértelo, porque escuchar el número de los niños me recuerda mucho como si estuviéramos en Navidad. Si no te ha venido ese flash a ti, en un momentito digo, uf, Navidad no, todavía queda mucho. Pero bueno, más allá de esto... De los niños de San Ildefonso. Efectivamente. Ha sido este número, recogieron a Ceuta como testimonio para este sorteo de la Cruz Roja, y bueno, enhorabuena a los agraciados, que obviamente aquí no nos ha tocado nadie. Recordemos que fue también el motivo de que se celebrase aquí este sorteo, es porque se cumplen 125 años de la llegada de Cruz Roja a Ceuta, así que también era parte, hombre, para celebrar la efeméride. Efectivamente. Y también, oye, pues una manera de dar a conocer las murallas reales, un entorno pues también... Significativo y lindo que tenemos aquí en nuestra ciudad. Para celebrar un sorteo, además, el tiempo respetó, al menos en ese momento del día, y se pudo hacer al aire libre, o sea que yo creo que sí, que ofrecimos la mejor cara de Ceuta en este caso. A ti no te tocó nadie aquí, que nosotros sepamos no tocar nadie, ¿no? No, ojalá, ojalá no nos ha tocado. Pero si me tocase, no estaría aquí sentado ahora mismo. Hombre, hubieras venido aquí a pasarla a contarle, ¿no? A contarle, después hubieras desaparecido. Nada, simplemente eso, por darle también una cara amable a estos temas que hoy les hemos traído en este lunes. Vámonos con lo que estamos hablando ya desde hace seis semanas, me parece que son seis encuentros seguidos que gana el Ceuta. Ayer escuché al compañero Javier Vereda cuando llegó a redacción, con Mohamed Benzakur, y venía diciendo eso, que es la sexta victoria consecutiva. A dos puntos del Cádiz. Cuidado, Cádiz, que vamos a por vosotros, que el Ceuta está este año que se sale, y que vamos a ir al play-off seguro, sí que sigue. Sí, yo entiendo que sí, que como se suele decir, van enchufados, ¿no? Exacto, van enchufados. Y bueno, yo, claro, nuestros mejores deseos para el equipo. Y aquí seguiremos lunes, cuatro lunes haciendo. Efectivamente. Cada lunes nosotros seguiremos aquí hasta final de esto, diciendo, y ha ganado, y ha ganado, y ha ganado. Y después, ¿nos vamos con ellos a retransmitir los play-offs? ¿Hablamos desde allí? ¿Podría ser una idea? Sí, sí, sí. Lo podemos dar, lo podemos decir. Hacemos como los demás programas, Antena 3 o por ahí, y en la Champions, pues nosotros vamos a los play-offs de la de Ceuta, que seguramente estará ahí contándoselo. Y si no estamos Juanjo Oliva y yo, seguramente tendremos compañeros que... A los profesionales de deporte. A los profesionales de deporte. Aunque, oye, ya que nosotros todos los lunes le estamos dando ánimos, pues también podríamos aparecer por ahí. Lo dejo ahí en el aire. Una cosa más. Pues, Isabel, ahora a continuación, lo digo para... Nos vamos despidiendo ya de la audiencia, de oyentes 89.8 de su FM, también de los espectadores. En el faro de Ceuta.es a la continuación tenemos nuestra tertulia, que íbamos a compartir con Antonio Barranco, consejero delegado de Éliti, y José Aureliano Martín, profesor de la UGR, donde vamos a tratar asuntos de actualidad nacional en este caso, y también trataremos de hablar de algún asunto en clave local. Y, bueno, después a continuación tenemos también a Monse Taboada, con la mañana, efectivamente. Y a las 2 y 20. A las 2 y 20, tú con tu informativo. El informativo. Luz y sombra, yo quiero dar una luz a los familiares de estas dos personas que han fallecido, esperando que, más que nada, encuentren consuelo y que la vida les siga yendo para adelante y les depare una vida más serena y más tranquila de lo que han tenido que vivir en estos días, ¿te parece? Yo me sumo a esa luz, sin ninguna duda. Vale. Y la oscuridad, si te parece, yo la quisiera dar, pero no como oscuridad, sino como punto de atención, a ver si, después de este trágico suceso que se ha llevado la vida de Omar, a ver si, a través del, no sé cómo, si las fuerzas de seguridad del Estado, la policía del puerto, las instituciones, cómo pueden hacer para que estas personas no sean más invisibles. De acuerdo, pues me sumo también, se baila. Pues dicho esto, muchísimas gracias. 12.34 minutos, nos vamos unos segundos antes hoy. Hoy hemos terminado antes, Juanjo. Te deseo buen inicio de semana. Igualmente. Y a ustedes también. Nos vemos mañana en un día más y en un programa más de La Voz del Faro. Que tengan un buen inicio de semana y un buen lunes 9 de abril. El Muelle de la Puntilla ha sido escenario de un círculo de silencio en recuerdo de Omar, el inmigrante fallecido al ser atropellado por una cabeza tractora. Porque su muerte no era necesaria, porque era evitable, se ha recordado a esta víctima precisamente para no olvidarla. Sus compatriotas han mostrado su indignación por lo sucedido, mostrando una fotografía de Omar junto a sus amigos. Tiene a sus padres en Agadir y algunos hermanos en Martil. Sus compañeros quieren que se haga justicia, pero lamentan que los familiares no puedan entrar en Ceuta para reclamar el cuerpo. El fallecido había entrado hacía meses por la frontera y esperaba en el puerto el momento de colarse en algún vehículo para cruzar de manera clandestina la península, como hacen todos sus compañeros. La Guardia Civil sigue con la investigación en torno a estos hechos. La Guardia Civil sigue con la investigación en torno a estos hechos. Varias horas de trabajo le ha costado a la Guardia Civil la recuperación de una planeadora con tres motores que quedó embarrancada del sábado al domingo entre las rocas de la costa del Sarchal. Un lugar de difícil acceso tanto por mar como por tierra. En varias ocasiones intentaron remolcar la embarcación con resultado infructuoso, a pesar de los esfuerzos realizados desde una planeadora del servicio marítimo y los GEAS, que amarraban los cabos pero terminaban rompiéndose. Por fin, cerca de las 12 de la mañana, la operación se pudo terminar y llevaron la mencionada embarcación hasta las instalaciones del propio servicio marítimo. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones. La ONG Save the Children ha denunciado la indefensión de los inmigrantes que están solos en Ceuta y que se exponen a todo tipo de peligros. Personas como Omar, fallecido atropellado por una cabeza tractora y cuya historia estaba siendo documentada por esta ONG, que prepara un informe sobre los menores en España. Sus miembros han podido hablar con una persona que ha dicho ser testigo del suceso y que insiste en que el conductor iba detrás de ellos. Bueno, un niño estaba, entró, estaban muchos niños. Muchos niños querían ir abajo de un camión. Uno, un señor tiene su camión, lo han visto los niños, han visto muchos niños. Él ha ido detrás de ellos, corriendo, no, ha ido corriendo, quería matar a alguien. Un niño pobrecito de 16 años, él es pequeño, los grandes, los mayores se han escapado, pero los niños no tienen fuerza, ha ido corriendo, 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 un poco, le ha pesado encima de su barriga y le ha matado. Le ha salido sangre de su boca y de su nariz. El niño es pequeño, pobrecito. ¿Qué se llama? Le dice Susi, se llama Susi, los niños le llaman Susi. Él lo ha matado, no ha sido sin querer porque él ha ido detrás de él. Él le ha atado una pierna con otra y se cayó. Pues el otro le ha matado. Eso es. Antes de que se produjera el terrible suceso, Save the Children había agravado a varios inmigrantes intentando colarse en camiones, entre ellos el propio Omar Susi, como le conocían. La organización recuerda que el defensor del pueblo ha denunciado la desprotección que sufren los menores extranjeros no acompañados. Ceuta se convierte en el escenario del sorteo especial de la Cruz Roja. Las murallas reales de la ciudad albergaron este evento que depositó su primer premio en el número 25.153, dotado con la cantidad de un millón de euros a la serie 100.000 euros cada décimo. Organizado por loterías y apuestas del Estado y a propuesta de Cruz Roja a España, Ceuta fue elegida como sede de este sorteo por conmemorarse en este año el 125 aniversario de la llegada de Cruz Roja a Ceuta. Hemos venido a Ceuta porque, como sabes, es el sorteo especial de la Cruz Roja y siempre vamos a la ciudad que ellos nos proponen para hacer el sorteo. Y la verdad que nos ha acompañado el tiempo, hemos tenido una gran acogida aquí en la ciudad de Ceuta por parte de todas las autoridades y la verdad que encantados de haber venido aquí a Ceuta a celebrar este sorteo tan importante. En apenas 20 minutos, el sorteo especial de Cruz Roja ha repartido más de 80 millones de euros en premios. Además del primero, de los cinco bombos instalados se ha extraído un segundo premio correspondiente al 44.167, dotado con 250.000 euros a la serie y un tercer premio bajo el número 44.600, pagado a 50.000 euros la serie. ¡44.600! ¡50.000 euros! Dentro de los sorteos especiales organizados por loterías y apuestas del Estado es el de Cruz Roja el que más participación y tradición tiene. Hay una diferencia tremenda con cualquier otro sorteo especial de 12 euros. Entonces hay la colaboración de la Cruz Roja, la Cruz Roja vende también mucha lotería y entonces, por supuesto, llevamos muchos años además, la tradición es muy grande y continuaremos, no los cuatro años estos, sino estoy seguro que más. Y por supuesto, el éxito de este tipo de sorteos es tremendo, sí. Una vez finalizado este sorteo especial, retransmitido en directo a nivel nacional, se sorteó de manera extraordinaria un premio de 4.000 euros entre diferentes asociaciones de carácter local, recayendo en las hermanas adoratrices de Ceuta, enfocadas en una labor de ayuda a mujeres en riesgo de exclusión social, en concreto a las víctimas de violencia de género. La Asociación Manéfica Graciada ha sido Congregación de las Adoratrices. Primero ha sido una gran sorpresa, porque no hemos metido en ninguna lotería ni en nada, pero sí que ha sido para nosotras un reconocimiento de Ceuta y en concreto de la Cruz Roja y de Lotería del Estado a la labor que hacemos aquí nosotras. Entonces, para nosotras ha sido de sorpresa, de gran alegría y que siempre nos viene muy bien porque tenemos muchas necesidades. Entonces, pues, un premio que nos viene estupendamente. Les ha llegado por sorpresa, pero las hermanas adoratrices ya saben a qué van a destinar este dinero. Para asociaciones como la suya, un recurso de este tipo siempre viene bien, sobre todo para mejorar sus instalaciones y seguir ayudando de la mejor manera posible a los más desfavorecidos. Desde reparar algunas goteras que tenemos, porque ha sido la situación climática la que nos ha producido mucho defecto en tema de incluso de las paredes de la parte que están habitadas por las chicas y de todo lo que son pasillos. Entonces, para reparar segurísimo que las instalaciones que tenemos. Son cerca de 300 personas las que componen la comunidad gitana en Ceuta y que desde hace ocho años se sumaron a los festejos por el Día del Pueblo Gitano, una jornada al alza que se vive entre un gran ambiente de fiesta y confraternidad. Ah, yo lo estoy pasando muy bien, hija. Muy bien, muy bien, muy bien, de verdad. ¿A ustedes les ha gustado esto o qué? Sí. ¿Cada año mejor? Sí, cada año mejor. Gracias a Dios está muy bien esto. Me encanta. Lo pasamos muy bien, muy bien. Es fenomenal porque es el Día de los Flamencos. ¡Ole los Flamencos! ¡Viva el Pueblo Gitano! Bien. Porque están mis primas y mis primas aquí. Súper bien, sí. Bueno, está comiendo, ha hecho un botaje y ya estamos haciendo esto. Sí, sí, lo estamos pasando muy bien, muy animadito. Hay que venir un poquito a disfrutar de esta fiesta. Identidad, raíces, respeto, alegría y pasión fundidos a lo largo de una jornada cargada de celebración y reivindicación. La reivindicación de los gitanos de Ceuta como que somos un pueblo, que estamos aquí, que estamos presentes, que somos cerca de 300, que hoy por ahí andamos. Y sobre todo rendirle tributo y homenaje a los que fallecían, a nuestros fallecidos, a los gitanos fallecidos en el holocausto. También hay que mencionarlo porque es algo que tiene que saber el pueblo ceutí y nada, sobre todo eso, que hacernos sentir que estamos aquí presentes, que no estamos en Ceuta por de paso. Una ofrenda floral, un potaje gitano y como broche, la actuación de los jerezanos Juan y Llorro y su grupo han culminado un largo día en el que se rinde homenaje a las víctimas gitanas de distintas persecuciones a lo largo de los siglos. Tres hermanos de Omar se han desplazado a Ceuta desde Marruecos para estar presentes en el entierro del joven. No estaban solos. El dolor por su muerte ha sido compartido por muchos de los inmigrantes, adultos y niños de las escolleras que lo conocían porque convivían con él en ese espacio en el que los sueños y el riesgo van siempre de la mano. Tras personas en el juzgado, en donde a primera hora han sido trasladados testigos del suceso y el conductor, investigado por presunto homicidio, han portado sobre sus hombros, con ayuda de amigos, el féretro que contiene los restos del joven Omar, después de que la autoridad judicial haya permitido su entierro. Los hermanos de Omar han contado a Faro Televisión cómo era este joven, al que todos llamaban Susi, y que deja a unos padres destrozados, residentes en un pueblo cerca de Agadir. Son nueve hermanos. Omar era de los mayores. Dice que el chico es buena gente, es un niño de 16 años, normalmente él está estudiando, y pasando aquí busca la vida, y está estudiando, sí, pero él ha pasado eso, y eso es fuerte para ello, muy fuerte. Sí, vivía en Castillejo, pero de vez en cuando entra por aquí buscando la vida, y estaba con su amigo, ahí viendo a su amigo, y ha pasado lo que ha pasado. Más o menos 15 de aquí en Ceuta, pero él entra y sale, que lleva mucho tiempo normalmente, lleva mucho tiempo aquí. Y todo el mundo lo conoce aquí, y es buena gente. Hasta la Guardia Civil dice que es de los buenos chicos que hay aquí en Ceuta, que son buena gente. Su madre y su padre se van a escuchar esto, y normalmente este hombre hay que hacerlo algo fuerte, porque sí, necesitamos justicia, porque este hombre normalmente matar con sangre fría, así una persona, de un camión encima de él, eso no se puede hacer. A la mezquita de Sidimbarek han acudido muchos compañeros de las escolleras, que han denunciado lo sucedido, que protestan y piden justicia por la forma en que murió Omar. Después del rezo, a hombros, ha sido portado hasta el cementerio de Sidimbarek, en donde ha recibido sepultura, y en donde ha recibido también el último... ¡Suscríbete al canal! Gran Casino de Ceuta les ofrece la voz del faro. Continuamos en nuestra programación local, en la voz del faro, en la segunda parte de nuestro espacio de opinión. Hoy vamos a tratar asuntos de índole nacional, aunque, como hemos comentado anteriormente con Isabel Eicardo, en la primera parte de la voz del faro, también el pasado fin de semana ha dejado importantes noticias aquí en la ciudad, que también procuraremos tratar a lo largo de estos próximos 45 minutos, que en esta ocasión, en esta edición, de este lunes 9 de abril, vamos a compartir con Antonio Barranco, consejero delegado de Élite, además de contertulio de Cope Ceuta. Hola, buenas tardes. Damos la bienvenida, aprovechamos para dar la bienvenida a los oyentes en el 89.8 de su FM, también a los espectadores, a nuestra audiencia, en el faro de Ceuta.es, y también en nuestro muro en Facebook, donde, como siempre decimos y recordamos, pueden dejar sus comentarios, sus impresiones y todo lo que consideren oportuno, pues, dadas las facilidades de las redes sociales. Uno de los temas que hoy he propuesto, Antonio, es, en concreto, ha sido noticia la semana pasada, es la liberación en Alemania de Carles Puigdemont, para algunos ese presidente en el exilio, para otros, pues, esa persona que ha dejado un desbarajuste en Cataluña, ha dejado la comunidad autónoma patas arriba, y se dio a la fuga después de un infame referéndum del pasado 1 de octubre, opiniones de todos los tipos, para todos los gustos. Pero, en este caso, recordemos que, bueno, fue detenido cuando volvía de ese tour por distintos países europeos que ha estado realizando, enarbolando esa causa del procés en distintos países europeos, y cuando regresaba de nuevo a Bélgica, en Alemania, pues, es detenido allí en una gasolinera, ya le venían haciendo un seguimiento desde hace algún tiempo, el CNI y demás, y todo el mundo nos llevamos a la sorpresa cuando, pensando que había esas, digamos así, esas similitudes entre el Código Penal español y el Código Penal alemán, en delitos como el de rebelión, pues, nos llevamos a la sorpresa de que la justicia allí en Alemania, pues, le ha dejado en libertad. Yo no sé cómo interpretar este nuevo episodio del periplo de Carles Puigdemont, no sé si es hartazgo por parte de Europa, respecto a un problema que tendríamos que solucionar aquí en España, o no, o es que realmente si uno es celoso y se ajusta el dedillo a lo que dice el Código Penal germano, pues, está en lo cierto, porque, aparte de este, de que, bueno, tenga ciertas dudas acerca de que realmente se haya cometido, haya cometido un delito de rebelión, esta misma mañana hemos conocido también que el de malversación, malversación en cuanto a los fondos que se desviaron para esta consulta, para el referéndum de la independencia de Cataluña, resulta que también hay ciertas dudas por parte de la justicia europea de que realmente haya habido malversación. O sea, que como que ese informe que presenta el Tribunal Supremo a la hora de pedir la orden de extradición para juzgarle aquí, pues, como que no estaría tan detallado como para determinar que realmente haya habido malversación. Es algo que, de todos modos, pues, se irá viendo en las próximas horas. Pero, ¿te parece que es que, bueno, o cuál es tu opinión al respecto? ¿Se está siendo escrupuloso con la legislación allí en Alemania y por eso ha quedado en libertad? ¿O bien es que Europa, después de su paso por Bruselas, Alemania, Dinamarca, está ya un poco cansado de este problema que tenemos los españoles con Cataluña? Bueno, lo primero que hay que decir es que, en lo que es el derecho penal, la analogía se lleva bastante mal. Entonces, tiene que estar muy bien fundamentado y que los delitos sean prácticamente réplica uno de otro. Ellos quisieron, o aquí el delito de rebelión allí se quería equiparar con el de alta traición. El delito de alta traición es un delito muy grave, que exige una violencia extrema. Parece que, en este caso, la violencia extrema, el juez en concreto no la ha apreciado y ya está, es un juez el que adopta la decisión. Tampoco podemos meter ni a toda la justicia europea ni a toda la justicia alemana. Es un juez. Las declaraciones de la ministra, de luego, no han sido de las más afortunadas. Yo, si fuera, en mi caso, a mí lo que a mí me gustaría es que se retirara la euroorden para que no se diera lugar luego a que, en un hipotético caso de extradición, hubiera en el banquillo un líder que sí es verdad que ha participado por rebelión y no se le puede juzgar porque la extradición no lo permite. Entonces, yo retiraría la euroorden, aparte de apelar a los tribunales europeos, desde luego, para recurrir la decisión del tribunal alemán, la euroorden la retiraba y cuando pueda ser que se le juzgue como a todos los demás, porque además ha sido, sin duda, el cabecilla. ¿Qué es una mala noticia? Malísima noticia. Estamos hartos ya del serial este del Puigdemont y tal, pues evidentemente ya produce cierto escansino. Escansino está perjudicando a la imagen de España, está perjudicando a Cataluña, sobre todo, que no tiene un gobierno estable, estamos hablando siempre de lo mismo y no se habla de los problemas reales que tienen los ciudadanos catalanes, que son bastante más importantes, de la sanidad, etcétera, la economía, que lo que es el seguirle los pasos a una persona que tampoco es que sea un adalid de la política ni que sea tampoco un modelo a seguir, ni mucho menos. ¿Es malo? Muy malo, ya te digo. Yo creo que lo mejor sería, desde mi punto de vista, retirar la euroorden, juzgar a los que tengan que juzgarse por rebelión, que yo creo que el delito existe, existe, lo tiene acreditado bastante bien el juez que lleva la causa y así lo ha instruido, las pruebas están ahí, a la Guardia Civil ha aportado todas las pruebas, pero yo creo que sería muy malo que hubiera un banquillo en un mismo juicio, porque la causa se acumula, pero hubiera una persona que no pudiera ser juzgada por ese delito tan grave. Y claro, todavía tenemos que ver que en Europa no está bien definida, digamos, la inmediatez de los delitos y que sea tan... Deberíamos que la justicia europea y la Unión Europea en general tenía que ser bastante más dinámica y justamente que en un país democrático como España haya un juez libre que haya instruido una causa en un Tribunal Supremo y diga que se le tiene que juzgar con toda la garantía que hay en un Estado como el español, la extradición debería ser automática por lo que diga el juez español, igual que... y viceversa. No podemos estar todavía en Europa validando, validando o bastanteando las decisiones de un juez español, además de un juez del Tribunal Supremo, y que eso caiga en manos de un tribunal comarcal, de un solo juez, que valide o no valide la instrucción de nada menos que un Tribunal Supremo español. Yo creo que ahí algo falla. Pero vamos, insisto en que lo mejor sería retirar la uro orden. Aureliano Martín, profesor de la Universidad de Granada, se une en este punto a la tertulia de Encope Ceuta, como has podido intuir por lo que hablamos, Aureliano. Estamos tratando la liberación de Carles Puigdemont y, bueno, toda la implicación que está teniendo, comentaba ahora mismo Antonio, ese problema de analogía en cuanto al delito de rebelión respecto a los dos códigos penales, el alemán y el español, ha posibilitado que esté de nuevo en la calle y, además, que se haya dado ese resurgir de su figura. Parecía que atravesaba malos momentos, en los que, bueno, incluso recordamos aquellos mensajes que se intercambió con otros líderes dentro del proceso. Y, bueno, pues ahora parece que de nuevo cobra fuerza e incluso lanza nuevos órdagos al Estado español. Y lo que le planteaba Antonio antes era, bueno, el hecho de que haya quedado de nuevo en libertad se debe a que en Europa piensan que esto es un asunto doméstico que tenemos que resolver aquí primero y no jugárnoslo todo a la carta de esa extradición. O bien, realmente se está siendo escrupuloso, la justicia alemana está siendo escrupulosa con lo que ha dictado. Bueno, hombre, yo, toda esta estrategia de lo que está ocurriendo yo creo que lo tiene preparado el Puigdemont con los abogados, que, por cierto, son buenos abogados, y lo tienen así planificado porque son conocedores de las deficiencias y de los problemas que tiene la justicia. El Puigdemont, bueno, ahora mismo los tribunales temporalmente han dicho que no se le puede extraditar, eso no significa ni que no se le vaya a extraditar, ni significa que no se le vaya a juzgar, ni significa que no haya cometido un presunto delito o unos cuantos presuntos delitos. ¿Que temporalmente se haya realzado su figura? Pues sí, es posible. Hay gente que son... Yo es que me llama la atención y me sorprendo como en las denominadas comités de autodefensa de la República, pues sí, en todas las situaciones estas, pues suele haber comités, los ayatolás de Jomeini también montaron comités de defensa de la revolución, el régimen en Venezuela también tiene comités de defensa de tal, los soviets, en fin, hay una serie de... Las propias SS en Alemania montaron estos comités de defensa de su revolución, todas las revoluciones, pretendidas revoluciones montan estos comités un poco para amedrentar a la población. Lo curioso es que allí en Cataluña los que están defendiendo esa supuesta república pues son gentes de izquierda que no tienen nada que ver con la ideología del señor Puigdemont, que en absoluto es una ideología de izquierda, es una ideología de derechas y además defensora del liberalismo más radical que pueda haber en el capitalismo español, ¿no? Entonces, esa mezcolanza a la que han llevado les puede llevar a una situación temporal de pequeñas victorias, pero en absoluto les legitima y yo entiendo que no llevan razón. Están causando un gran daño a la sociedad española. Ahora mismo, si analizamos las grandes variables económicas, pues ahora mismo el consumo no... La situación no acaba de despegar económicamente y no acaba de despegar, entre otras razones pues que, por ejemplo, no tenemos presupuestos generales del Estado, los presupuestos no se tienen pues porque no ha habido una situación política que propicie que se puedan tener unos presupuestos, eso paraliza la actividad y eso está paralizando y se ve, está paralizando muchas actividades económicas a consecuencia de este señor que lo que va buscando es su propio interés. Por lo tanto, está haciendo un gran daño a Cataluña, está haciendo un gran daño al país y está haciendo un gran daño a su propia figura que no se piense él que va a salir... Porque la gente no olvida, es decir, que lo que está haciendo, el órdago que está echando, él sabe que no lleva razón y la independencia de un país no es posible si no se negocia entre todas las partes o si no hay posibilidad de negociación porque hay una mayoría del pueblo español en este caso que no quiere la independencia porque ellos hablan del pueblo catalán pero hay que hablar del pueblo español porque como cuando se habla de un divorcio hay que hablar de dos personas, de dos partes, no de una sola parte. Y ese es el error histórico que ellos quieren meternos a todos. Ellos hablan solo de ellos, pues tampoco ellos tienen la mayoría. Por lo tanto, eso, llevar al país a esta situación es una situación muy delicada y van a tener que pagar, van a pagar. Lo que yo digo también es que quizás la solución debería haber sido más política que judicial, posiblemente. Pero también digo que yo no sé hasta qué punto qué salida le quedaba al Gobierno. Es decir, yo no soy, ya sabéis que yo no soy defensor de este Gobierno ni soy ideológicamente cercano a ellos pero analizando con objetividad lo que ha ocurrido qué salida es la que tenían. Es decir, dicen los vascos no se aplique el 155, pero ¿qué salida hay? Oiga, que a cualquier hijo de vecino o cualquier ciudadano español por no pagar una multa lo están sancionando, que yo esta mañana he llegado con mi coche porque tenía que venir a unos asuntos y resulta que lo que se han fijado es si la ITV estaba recién pasada o no. Casualmente la acababa de pasar. Y que acabo de parar el coche para eso y que el guardia se ha fijado que llevaba un pinganello. Oiga, que no se puede hablar. Es que no estoy hablando por el pinganello, estoy hablando por el manos libres. Es decir, cualquier ciudadano tiene que someterse a lo que dicen las normas y el señor Puigdemont y todos los que están con él pues no se tienen que someter porque ellos han decidido que no se van a someter. Y no se han enterado que es que dentro del Estado no se puede uno separar utilizando las normas del propio Estado. Están violentando la normativa del propio Estado. ¿Y eso a qué están llegando? Pues están favoreciendo que una serie de personas que son delincuentes pues digo, oiga, si a este sí, a mí, ¿por qué no? Entonces hay una situación muy de que están causando un daño tremendo a la democracia española, tremendo a Europa y bueno, el que haya esa resolución judicial a mí no me preocupa en absoluto, para mí no es signo de ninguna victoria, sino es, me hace hartarme más, aún más. Si podía algún día haber tenido algún tipo de simpatía por lo que algunos reclamaban en Cataluña o lo que algunos reclamaban en el País Vasco, pues ya es que dejo de tener esa simpatía porque me están perjudicando, nos están perjudicando a todos y eso lo van a pagar, lo van a pagar algún día, seguro que lo van a pagar porque el pueblo, el pueblo es sabio y el pueblo no olvida estas cosas. Ha apuntado Aureliano que además el bloqueo de los presupuestos generales del Estado también viene en parte por esto porque el PNV precisamente lo que grime es que, como está en vigor el artículo 155 en Cataluña, pues que no secunda o no apoya al Gobierno en los presupuestos. Bueno, sí, claro, ellos tienen que vender su película ante su electorado y hacerse un poco las víctimas. Lo que pasa es que yo ahí sí que soy un poco optimista. Yo creo que de manga o de rancla los catalanes no van a querer otras nuevas elecciones. Van al final a nombrar ahí un candidato de emergencia que lo dirá el Fugao y le va a servir de excusa ya al PNV para apoyar los presupuestos en breve. ¿Por qué? Porque tiene muy difícil explicación ante su propio electorado y ante el electorado de toda España de que en esos presupuestos que yo creo que son los más sociales que ha hecho este Gobierno desde el año 2011. ¿Cómo van a justificar que no se les suba a los funcionarios el 1,75? ¿Que no se suban las pensiones mínimas? ¿Que no se suban algo más las pensiones? Una inversión, un 30% de aumento de la inversión pública en el País Vasco que no se haga. ¿Cómo van a justificar ante el empresariado vasco una bajada que hay muy importante en las tarifas eléctricas para la factoría que se están que trabajan en el País Vasco? Al final ellos lo que están buscando es una excusa y ante el más mínimo resquicio de que por fin elijan aunque sea de una forma temporal a alguien para que conforme un Gobierno aunque sea precario los presupuestos van a entrar. Que luego ese Gobierno caerá y haya que probablemente ir a elecciones porque la mezcolanza de ese Gobierno en precario que van a conformar en Cataluña yo creo que esos van a liarse a tiro porque con la CUP los de Esquerra los cabreados de Convergencia los que no están los antiguos de Convergencia los de Junts por el Cat eso al final va a ser un caos y al final yo creo que vamos a tener que ir pronto a otras nuevas elecciones pero ahí va a haber una ventanita que le va a permitir al PNV salvar la cara y poder aprobar o apoyar los presupuestos generales del Estado entonces yo soy optimista y creo creo yo por el bien de España así lo deseo también creo y deseo que haya presupuesto antes del verano y esos presupuestos a su vez que yo creo que están bien fundamentados se prorrogarán para el año 2019 y en el 2020 ya habrá elecciones con lo cual también se gana un poco de estabilidad política en lo que es el conjunto de la Nación Española que nos viene muy bien al resto de los españoles y a las empresas y a todo el mundo para consolidar un poco la recuperación Aureliano no sé si quieres hacer tú también alguna previsión respecto a los presupuestos bueno yo como no es tema de presupuestos no me lo he traído esto de que son los presupuestos más sociales en algunos casos sí pero yo aquí discreto digo los más sociales yo sé que tú estás los más sociales del gobierno del PP está bien que se suman los funcionarios a los pensionistas porque vienen unas elecciones pero no nos dicen por ejemplo que en educación pues han pegado un recorte que han bajado no sé si un 3 o un 4% respecto a lo que había es decir que ha subido 50 millones en becas aparte de las becas pero en tema de investigación y tal la cosa sigue fatal entonces pero bueno no nos vamos a poner a analizar los presupuestos ahora lo que quiero decir que sí que están muy bien diseñados pero de un punto de vista electoral hay elecciones entonces subirle a los pensionistas y subirle a los funcionarios que son los el cargo de cultivo de los votos de cualquier gobierno lo hubiera hecho igual el Partido Socialista lo de la Policía Nacional o de la Guardia Civil son unos presupuestos que yo creo que era hora son sociales actúa con vista el gobierno tampoco va a estar fustigándose lo hubiera hecho como tú dices cualquier gobierno en las circunstancias actuales que estamos pero son buenos para el conjunto de España ahora mismo que se aprueben los presupuestos yo sinceramente creo que sí creo que es bueno y además que se tienen que aprobar no es que se deben de aprobar porque es que la actividad está retraída es decir la actividad económica no sé si tú lo notas pero yo sí lo noto y lo veo es decir que es que está retraída porque la gente no sabe que va a ocurrir porque las noticias que si otra vez el señor este que si el Cuidemont que si los Balcanes empieza la gente a darle vueltas a la cabeza y los presupuestos no aprobados y la gente tiene miedo es decir que tiene miedo porque eso pasa y toda la gente bueno pues yo voy a esperar me iba a comprar un coche voy a esperar un poco y tal y eso está ocurriendo entonces y lo dicen las cifras por mucho que digan que la economía la economía no acaba de despegar por ese problema pero vamos yo quería dar mi punto mi toque que eso era lo mismo es que me estaba viniendo a la cabeza el otro día en la universidad pues estaban en una comisión estábamos en una comisión y se estaba defendiendo la en fin la legalidad de una actuación que va a beneficiar a un profesor y yo intervine y dije yo me alegro todo lo que sea bueno para un profesor de Ceuta en este caso pues yo estaba allí en base a que era representante de Ceuta pues me alegro mucho pero haciendo historia pues para beneficiar a este profesor se ha dejado de beneficiar a otros y no se tenía que haber consentido esta situación porque se ha impedido la promoción de otros por lo tanto bueno hasta qué punto podemos justificar es decir que sí sí que se beneficia a unos pero y lo que se deja de hacer entonces es que hay unos equilibrios muy difíciles pero bueno dicho eso que yo me alegro que se aprueben los proyectos me alegro de las subidas me alegro que los presiones se suban más entró que ya mismo tú y yo nos toca también eso yo soy pesimista con eso tú lo sabes yo creo que no había desgraciadamente mi pensión va a ser escasa, escasa, escasa porque no le veo yo tendrás que cotizar más no, si yo cotizo lo que tengo que cotizar lo que pasa es que creo que esto o se reforma como hemos hablado otras veces en fin no es el debate de ahora las pensiones pero o se hace una reforma integral, seria y muy consensuada y nos dejamos de demagogia por un lado y por otro o el futuro de las pensiones de luego yo lo veo bastante negativo hablando a 20 años vista yo tengo 50 y muy poco me quedan todavía 20 o 20 y tantos años de trabajo porque yo creo que hay que trabajar por lo menos hasta los 70 por lo menos yo en mi sector yo entiendo que un albañil o un minero no puede pero hay otros sectores como el tuyo o como el mío o como otro que es abogado etcétera gestores gestores gestión empresa que se puede estar trabajando perfectamente hasta los 70 y bastante y además es bueno porque tú vas tirando el relevo empresarial es muy difícil luego hay muchas empresas que caen con el empresario o que cierran con el empresario la transición es bastante complicada sobre todo en empresas pequeñas pequeñas y en las pymes es muy pequeña o sea muy difícil ese relevo cuanto más estén trabajando de luego los empresarios más estén tirando el carro más estabilidad habrá los puestos de trabajo que vienen desarrollando y más entonces pero bueno yo ya como tengo mi creencia de que mi pensión va a ser escasa pues yo ya por mi cuenta me tendré que ir buscando una serie de ingresos alternativos para intentar mantener un nivel de vida digno porque yo creo que lo que ahora son los 900 euros de ahora ese será más o menos entiendo yo la pensión del futuro más o menos porque es que las cifras están ahí es que no hace falta ser economista ni hace falta ser matemático es simplemente el sentido común y ya está lo siento mucho pero me gustaría decir que no que está todo controlado que vamos a tener unas pensiones estupendas pero yo creo que yo creo que no o se reforma se reforma con tiempo porque estas cosas hay que hacerlas con decenas de años esto no se puede cambiar en cinco años y como los políticos desgraciadamente van mirando el corto plazo y van mirando las elecciones que vienen ahora en mayo o el año que viene pues así difícilmente se va a poder hacer una reforma de calado y hay cosas en la economía y en la estructura económica de un país que hay que hacerlas a muy largo plazo y las pensiones es una de ellas en este panorama que comentamos en estos días ha sido noticia efectivamente las pensiones los presupuestos generales del Estado como no la liberación que acabamos de hablar de Carles Puigdemont en Alemania pero también ha sido noticia el pasado fin de semana la convención del Partido Popular en Sevilla y sobre la convención ha planeado pues la sombra del máster de Cristina Cifuentes y a mí me gustaría plantearle no pone el hecho de bueno que prácticamente quienes han firmado el documento que presentó bueno acreditando que realmente tiene ese máster esas personas esas profesoras pues han dicho que bueno la firma la rúbrica que aparece efectivamente es de ellas pero que o sea que es falsificada pero no habían dado su consentimiento o sea son falsificadas y lo leo además textualmente que aparecen son falsas son rúbricas falsas pero habrían dado su consentimiento para que figuraran en el documento a mí me gustaría saber si no pone esto en entredicho un poco pues además aprovechando que está aquí Aureliano Martín de la Universidad de Granada pone un poco en entredicho precisamente el sistema universitario Aureliano te va a dar más datos pero yo ya Aureliano ¿cuántos profesores de máster firman realmente físicamente el documento? yo creo que eso ya hoy en día es que no se hace o sea directamente no el acta no el acta digo el título el título en sí la firma viene digitalizada y lo van poniendo ahí como churro precisamente ahí está la trampa por eso se demuestra que ella mostró un documento que no tenía por qué tener ni por qué exhibir es que eso no es necesario eso no es necesario eso era porque quería justificar lo injustificable lo que esta señora vamos a ver un máster presencial un máster presencial y pues hombre se exige un mínimo de asistentes yo entiendo que las personas que están trabajando más a las universidades pues el que una persona no vaya a clase ya sea en un máster eso no implica que tú lo tengas que suspender pues luego él supera sus pruebas y demuestra su suficiencia a través de los trabajos que le envía luego tampoco los exámenes se habla mucho de los exámenes el sistema que hay de evaluación que se nos aconseja ahora evaluación continua no necesariamente es necesario un examen como el que todos conocemos sino que puede ser que a través de una exposición en clase depende del tipo de materia que sea pues es suficiente nos estamos adaptando es decir que toda esta situación nos permite bueno en otras circunstancias pues hubiera pasado cuántos másteres hay en esas circunstancias cuántas personas lo obtienen así eso es así y es una realidad lo que ocurre es que aquí parece que es que le regalaron el máster por todos los indicios de lo que dice yo ayer hablaba con una persona del Partido Popular y decía mamba pues sí la habrán regalado pero ahí el que ha fallado es la universidad y yo digo ah encima de todo le echáis la culpa a la universidad sí sí porque son unos imbéciles porque han firmado una cosa y tal y además también le han regalado un máster a Pedro Sánchez ¿qué tiene que ver Pedro Sánchez ahora en esta guerra primero? que yo no lo sé y segundo ¿qué tiene que ver Pedro Sánchez o el otro con el tema de Cifuentes? lo que sí está claro es aquí la gravedad de la situación yo la veo desde dos puntos de vista en primer lugar la gravedad de una persona que ha firmado un protocolo de cero es decir de consentimiento cero tolerancia cero a todas las personas que falsifiquen su currículum ella lo ha firmado eso con Ciudadanos pues precisamente ella ahora no pueda justificar un máster porque visto lo visto ¿qué necesidad tenía esta señora de hacer un máster? además es que no es posible hacer el máster por la Universidad Nacional de Educación a Distancia que se puede hacer perfectamente para dar clase creo que era para dedicarse con posterioridad a la docencia esto tiene que verlo con perspectiva tú ponte que tú estás tranquilamente trabajando y te llaman y te dicen oye tú te quieres apuntar a un máster que tampoco te va a costar mucho trabajo que lo puedes hacer a distancia que no hay ningún problema ¿quién dice que no a eso? ¿quién dice que no? pues tú vas y dices bueno pues apúntame oye yo tengo poco trabajo pero bueno no es que nos vendría bien porque así además le da un poquito de caché le da un poquito de enjundiar máster estamos un poquito cortos de alumnos el hecho de que este estudio y otras personas de reconocido prestigio nos ayuda a que la gente se apunta al máster y tal tú vas y te apuntas haces cuatro trabajos y al final cogen y te lo dan otra cosa es que yo hubiera falsificado la firma o que hubiera dicho no no a mí me lo tienes que dar y yo estoy pagando pagando dinero para que me den un título cosa que no he hecho pero es que no es el caso el caso es que se lo han dado o sea se lo han dado mal dado posiblemente pero a mí lo que me hace gracia es lo torpe de verdad lo torpe que son en el PP porque es que tienen para hartarse o sea tienen munición para hartarse si ya salió Pablo Sebastián hablando de que el 70 o el 80% del máster de Pedro Sánchez se lo hicieron en su ministerio cuando estaba si es que eso está para hartarse y está de líder de la oposición o sea no ya no es un presidente autonómico que ha hecho un máster no no en la tesis doctoral no un máster en la tesis doctoral se la han hecho luego tienen aquí a la ley de Pajín que está todavía por ahí en la ONU dando vueltas que dice que estuvo dando clase en una facultad económica en Alicante y la facultad no existe no existía la facultad fíjese en partarse en Montilla que tenía que era licenciado en Derecho y Económica y se había matriculado en primero nada más que tiene estudios primarios o el director general de la Guardia Civil que tenía tres carreras y aquí había estado matriculando tres asignaturas la Trinidad Jiménez dice que había estado trabajando en Camerú no usted lo que ha estado es casado con su marido que era diplomático y usted ha estado viviendo allí y ha estado de ama de casa que ha estado trabajando usted en Camerú mentira ahí la tenemos todavía el José Blanco que todavía está dando vueltas no sé si es eurodiputado no José Blanco no sé si es eurodiputado y va diciendo por ahí que licenciado en Derecho y no se apuntó a primero de carrera a primero tiene en partarse y luego ya el Errejón que también son muy dignos los de los de estos ya no digo que el Errejón que estuvo cobrando por un trabajo que no hizo no yo lo que digo es que el que le pagaba y el que le dirigía el trabajo lo tenemos de diputado en el Congreso está de diputado en el Congreso y nadie le dice que dimita o sea una persona que la está pagando a otra sabiendo que es mentira que no ha venido por aquí ni para dar una vuelta y lo tenemos de diputado en el Congreso yo lo que digo a los señores del PP digo usted tiene que contratar a alguien a alguien que le ayude porque ustedes se ve que son están incapacitados para poder devolver los golpes o sea ustedes nada más quedas en defenderse de la tontería esta que es una tontería como un piano el tiempo que están perdiendo cuando además no es por nada pero yo entiendo y así parece ser que lo que es la Comunidad de Madrid va bastante bien ya adelantado en el PIB de Cataluña y no está habiendo ningún lío lo están haciendo relativamente bien para como lo hacen los políticos para como trabajan los políticos no están trabajando mal del todo y le están buscando la ruina a una persona que más o menos en una comunidad está saliendo adelante y está medio bien cuando tienen una lista bueno yo tengo aquí esta lista que ha sido así rápido pero seguro que hay por ahí tú te pones a investigar y hay por ahí 10.500 que han mentido y los tienen todavía desempeñando cargos de diputados cobrando 12.000 euros al mes y dándonos lesiones a nosotros de moralidad con el Alberto Montero este está de diputado por Málaga y no le da por dimitir un tío que le ha estado pagando 1.801 por no ir no hablemos ya del otro que tuvo a un asistente que ni siquiera lo dio de alta en la seguridad social que eso todavía es más grave que lo del el 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 mastercito este dichoso o sea es que de verdad yo es que no comprendo cómo nos miramos la paja que una moción de censura pero hombre mire usted antes de montar una moción de censura haga usted que dimita al diputado que tiene usted ahí y a los de Ciudadanos le digo lo mismo señoras de Ciudadanos miren ustedes también y obliguen a que dimitan gente que ha mentido y que ha casi casi delinquido en otros partidos están siempre fijándose en lo mismo que está malo de la Cristina si fuente bien que tenía que haber dicho la verdad del primer momento mire usted a mí me apuntaron a esto yo fue una cosa que fue por echar una mano y a mí el master este ahora mismo renuncio a él lo rompo y aquí está el master ya no hay master se acabó el master ya hemos terminado el asunto para que claro los políticos ahí se agarran se agarran se agarran ahí para que no los pillen cuando tienen para desahogarse con la oposición pero vamos para desahogarse y echarle ahí basura encima y ahora ya por si fuera poco por si fuera poco el que ha descubierto el master este y que ha estado investigando eso no ha sido porque quiera el tío regenerar la vida política española sino porque se ha cabreado porque le han quitado le han quitado su le han quitado lo de sociología el grado de sociología y era una venganza contra una consejera de la Cristina y ha salido hoy hablando y tuiteando en el programa de Carlos Herrera esta mañana estaba mandándole mensajito que no lo ha negado o sea él no ha negado ningún caso ha sido él lo ha sacado orquestado organizado para desperdiciar a esta mujer por una venganza política la verdad es que estamos sacando ya tendremos cosas más importantes las que ocuparnos en España que del puñetero master de la Cristina si pero a mi me preocupa de esto me preocupa aquí aquí en España es mal de mucho con solo tonto es decir que al final no pero consuman toda la responsabilidad no siempre el mismo es que siempre nada más que de uno pero si todos los casos que estás contando pues todo está mal es decir que a ver si me entiendes que todo está mal pero ponen una moción de censura urbiano pero nadie ha dicho nadie ha puesto y esto de Podemos no le dice a este tío que dimita pero nadie ha dicho tampoco si Fuentes ha firmado un pacto de tolerancia cero con los que falsifican los currículum en Alemania a los ministros que han pillado que han falsificado la tesis han dimitido inmediatamente lo afirma con Ciudadanos exactamente yo no veo que Ciudadanos le esté diciendo al Alberto Montero si no Ciudadanos acaba de lanzar aquí una noticia que dice que pide que la dimisión también de Cifuentes ahora mismo ya me acaba de llegar si Ciudadanos exige la dimisión de Cristina Cifuentes como presidente de la Curema de una noticia de hace 15 minutos y de este Alberto Montero no no la noticia dice eso y de José Blanco que dice que tiene una carrera que es todavía más grave hombre yo entiendo que una carrera no, él siempre dijo yo lo escuché siempre que decía que no había acabado pero bueno me da igual que a mí me da igual lo que me preocupa de esto es el daño que le están haciendo a la institución pública a la universidad porque ahora ya parece que es que se falsea toda la universidad no se falsean las cosas de la universidad y el profesorado es un profesorado honrado y la gente y los estudiantes estudian y asisten a clases y se hacen las cosas con regularidad para unos casos puntuales que ocurren esos que has citado tú que está muy mal pues todo el daño que se le está haciendo es decir que se le esté echando toda la en fin todo lo que está saliendo la culpa al sistema universitario pues no me parece bien pero hay una cosa Juliano al sistema universitario de las carreras es una cosa y lo de los máster es otra lo de los máster es lo mismo está dentro de la universidad lo de los másteres es un mercadeo de dinerito que sirve para financiarse algunas universidades y están buscando gente gente debajo de las piedras para que se haga un máster y ofreciéndole el oro y lo demás allá vale vale pero entonces ahora habrá que sacar habrá que sacar habría que dar una vuelta sí sí pero habrá que cambiar la ley la ley ver fue el partido popular el que introdujo el tema este de los másteres y rebajar los créditos es decir ahora se está pensando otra vez en las carreras de cinco años se quedaron en cuatro y para complementarla con másteres la tesis antes no había que hacer máster ahora hay que hacer máster que vale una pasta y es más cara que la matrícula ahora están pensando otra vez están dándole otra vuelta en las reuniones de rectores están diciendo que vamos a ver si volvemos a los grados de tres tres años otra vez vamos a volver a los grados de tres años pero complementándolo con un máster no de uno sino de dos es decir más caro todavía claro entonces quiero decir que el sistema universitario está montado de una forma lo están montando para precisamente que no pueden estudiar los que no tienen un duro no no si hay becas sí sí pero hay becas a ver quién recibe la beca entonces los que han montado el negocio de los másteres pues son ellos no son los estudiantes ni somos los profesores nada de eso lo han montado los políticos que quieren que la gente pues eso de una forma es una forma de criba de eliminar y que la universidad pública no exista y que existan solo universidades privadas eso es lo que hay detrás de esto el negocio entonces yo estoy en contra de ese negocio muy mal muy mal pues entonces claro el que monta el negocio el que da facilita facilita que haya esos fraudes exactamente facilita que para que la gente se apunte pasa igual que en algunas universidades hay más universidades más universidades aquí que en todos Estados Unidos juntos y qué pasa porque falta que alumnos qué te hacen pues mira con que venga la clase te apruebo eso pasa eso pasa y tú lo sabes yo no lo sé en la mía no ocurre la tuya no ocurre porque tú de una universidad que es muy antigua de Granada hay universidades por ahí que yo no quiero nombrar ahora porque no me quiero meter en ningún charco pero hay universidades por ahí en pueblos en pueblos y en algunas capitales de 35.000 habitantes que están mandándote online nada más que apúntate paga que esto te lo damos que online que además te cambiamos los créditos cuántos años has estado tú a mí me ha llegado cuántos años ya has estado tú de consejo delegado en una empresa bueno pues eso te vale si me lo puedes acreditar con un certificado no sé qué esto te vale pues no sé cuántos créditos para asignatura de tal eso no está bien ¿por qué? porque es que ya llega un momento en que aquí todo el mundo quiere tener su universidad su policía su reino de Taifa su poligríguega su poligríguega su aeropuerto su fuerza y cuerpo de seguridad su hospital su bombero entonces cuando va por ahí estos son mis poderes pues mira no podemos tener universidad en cada pueblo no puede haber una escuela de arquitectura en cada pueblo tener arquitectos que sea así salen arquitectos y no saben hacer una estructura porque no saben hacer una estructura no saben porque no ha dado tiempo y prácticamente le han regalado la asignatura con el hecho de que asista porque si dice que se va otra entonces tienen que cerrar la facultad y si cerrar la facultad al reír de Taifa se le cae una parte del poder entonces eso también está muy mal y ahora ya con el rollo de los máster pues yo para mí que es un escándalo o sea esto de los máster y esta pobre la han pillado ahí en medio que yo creo que era por darle prestigio al máster y ha dicho apúntate y si lo llega a saber si le llega a tirar para atrás hubiera dicho no muchas gracias pasarle este cali a otro no me apunto al máster y ver como estaba y el día que tenga que hacer un máster ya lo haré cuando yo pueda pero no ahora y yo creo que en parte es por hacer un favor pero fíjate tú ahora ha cogido la venganza de este tío que además está afiliado al PSOE porque tiene está afiliado es miembro afiliado entonces ¿dónde está la verdad? la verdad que es utilizar esto como arma política Juliano al final es utilizar esto no es regenerar la vida pública ni de la universitaria es que eso es lo mismo que cuando es lo mismo que cuando hablan del caso Gürtel es evidente ¿no? que ha habido ahí pero es que yo lo escucho cuando dicen y lo de los ERE de Andalucía pero vamos a ver una cosa pues mal también es decir que a ver si me entiendes que no justifiques un robo con otro es decir o los catalanes el 3% el 5% de lo que han hecho porque eso todo lo que tienen esta gente todos sabemos que es por tapar lo que tienen ahí de pasta que se le han dado a las constructoras y a otras grandes empresas eso es lo que hay detrás por tener su propia justicia y que no lo funguen esa es la historia no hay otra historia pero entonces lo que yo digo es que si tenemos que regenerar habrá que regenerarlo todos y a todos pero no tapar unos con otros es decir es que eso no está tan mal porque resulta que los otros también lo están haciendo mal pero bueno ¿y qué más da? pues lo están haciendo mal pero bueno vamos a meterlo todo en un paquete vamos a meterlo todo en un paquete y lo hacemos todo venga que dimitas y fuentes muy bien venga que empiecen a dimitir a toda esta gente también que empiecen a dimitir a toda esta gente cuando pillaron a su hermano con el despacho oficial dice una catarsis colectiva venga y empezaron a caer gente claro porque él tenía toda la información manejaba todos los hilos y tenía la información de todo y empezaron a caer gente a caer gente pero eso no significa que lo que hizo su hermano estuviera bien no exactamente pues eso es lo que yo digo entonces lo que ha hecho este fuente está mal pero lo que ha hecho Pedro Sánchez si es verdad lo que dice pues estuvo mal también el que el otro del Podemos pues también está mal analizando lo de si fuentes yo veo un máster que yo he aparecido poco por allí a mí me lo han dado yo he falsificado alguna firma he pagado o he sobornado a alguien para que falsifique una firma o me den una cosa que no me la tenía que haber dado yo he hecho alguna acción digamos fraudulenta para obtener el papel no a mí me lo han dado me lo han regalado muy bien pero me lo han dado yo no he hecho nada pues mire usted que lo anulen yo creo que es tan sencillo ese máster queda anulado pero que tenga que dimitir una persona y toda su trayectoria política futura y pasada se vea empañada por una cosa que a lo mejor se la han regalado pues que se anule tan fácil como anularlo otra cosa sería que ella le hubiera dicho no te doy dos mil euros bajo cuerda y me firma aquí que yo he venido al examen y que yo he sacado una nota estupenda entonces ya estamos hablando de otra cosa pero que me la han regalado pues mire usted mal hecho pero eso es para dimitir que lo anulen vamos ya visto así deberían de anular ese máster y el de todos los de ese de ese máster en concreto habría que declararlo nulo el máster entero de cabo a rabo porque ahí se ha visto que hay una irregularidad por parte de alguien la profesora que decía que estaba que luego no estaba el que firmaba no era el titular era otro ahí ha habido irregularidades lo que demuestra es que el cuando hay universidades que están controladas por determinados partidos eso es malo en este caso la red Juan Carlos I está controlada por el Partido Popular lo dice toda la prensa igual de mal igual de mal entonces y allí hay otra también por el Partido Socialista Carlos Terceiro me parece la que está controlada bueno eso está mal es decir que el madridaje política universidad es malo eso es malo para la universidad para la ciencia para los estudios la ciencia tiene que ser algo independiente no tener ningún interés pero ningún interés el científico el que aborda una investigación tiene que hacerlo de una forma limpia no por un interés económico no hay un interés de partido tiene que hacerlo de una forma limpia salga lo que salga eso es la auténtica ciencia eso es lo que hay que potenciar en el sistema público y también en el privado es decir que pero esto lo que demuestra es lo perverso que puede ser una universidad controlada por la clase política y más por una clase política como la española que no vale un duro la mayoría eso al final viene del año 83 si si pero me parece del final de donde venga se examinaba como todo y luego iba destinado a una universidad o otra o la demás para allá y era el examen y era todo el mundo jugaba con la misma barajara desde los de la LAU ahora ya cada universidad examina y evalúa a su propio tiene su autonomía financiera su autonomía y al final que pasa pues que hay una diferencia tremenda lo mejor que todo el mundo fuera igual examen único Madrid en La Coruña o donde sea pero todo el mundo tú que eres profesor de universidad muy bien ahora pide destino a la que te dé la gana pero aquí el examen de todo el mundo el mismo para todo el mundo hubo un tiempo que se quiso implantar estuvo un tiempo implantado con aquella ministra que hubo no recuerdo una ministra que tuvo el partido popular se implantó eso pero duró muy poco a universidades no les interesa a la universidad quieren su propio sistema y a su propia gente es el caso que yo su jardinero lo suyo el caso que yo mando en plaza su conductor me nombran los míos no tengo que someterme claro eso es el caso que yo contaba antes de un caso de un profesor de Ceuta es que él quiere dar esa asignatura y en Ceuta pero es que hay más que también le interesa esa asignatura y en Ceuta ¿por qué se la tenéis que guardar 10 años a ese profesor? le hemos hecho un beneficio me parece muy bien cumple todas las reglas tiene todos los méritos sí pero es que hay otros que también tenían los méritos y si sacan la plaza de un curso pues posiblemente lo hubieran obtenido ellos es decir que eso es muy relativo entonces el sistema lo que tiene que ser es el sistema público debe ser algo limpio transparente igualitario 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 yo estoy de acuerdo contigo y el plan de estudiar de un lado una cosa y uno la lo regalan y otro no así luego tenemos tenemos la generación con más títulos de la historia de España sí pero ¿qué títulos? yo en el sector mío estoy viendo hombre desgraciadamente que hay muchos arquitectos que salen las criaturas después de haber hecho su padre un esfuerzo de haber estudiado porque al final los años han pasado los años lo han pasado y resulta que no tienen ni idea de nada ¿para qué quieres estudiar eso? si luego no vas a poder trabajar y vas a tener que irte a hacer práctica con un arquitecto si es que lo encuentras para que te enseñe o sea ¿para qué queremos la universidad? ¿no será mejor tener menos y de más calidad? porque otra cosa es que todo el mundo el otro día estuve yo en Milán y me sorprendió mucho Milán claro la parte norte de Italia pues industrialmente es muy desarrollada entonces hablando allí con un matrimonio que es amigo mío que su hija están estudiando allí están en lo que sería el bachiller más o menos y no se le plantea por la cabeza estudiar una carrera digo ah no y los padres tienen carrera y digo no no dice no no mi niña esta va a estudiar un grado porque luego sale y va a trabajar una fábrica la propia fábrica aquí la va a contratar porque aquí paro prácticamente hay cero las fábricas tienen un nivel tecnológico allí está Ferrari está el del helicóptero está empresas de primerísimo orden tecnológico mundial multinacionales y entonces dice aquí no hay paro porque va a estudiar mi hija una carrera si estudiando un grado va a ser feliz y se va a poder desarrollar haciendo lo que le gusta y va a tener trabajo aquí donde vive y además un sueldo bastante digno o sea que eso es otra de las cosas que tenemos que meter eso en España tenemos que dejarlo aquí muchísimas gracias Aureliano Martín Antonio Barranco en semanas consecutivas pues volveremos a contar con vosotros aquí en nuestra mesa de tertulia y nos despedimos a continuación viene la compañera Monseta Boada con la mañana muy buenas tardes Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido la voz del faro Monseta Boada Gracias. Gracias.